SIDECO nuevamente campeón del Metropolitano y por supuesto con Román Bravo, una de sus grandes figuras, uno de los puntos altísimos de este partido y del campeonato. Bueno, si hay que explicar este título de SIDECO, hay que explicarlo desde el EI Laliño y el 6-0 atrás, fue sencillamente espectacular, sobre todo lo que hicieron en el primer tiempo dejando a Ferro, con ese posicional importante y en cuatro goles damos. Sí, la verdad que estuvimos muy bien hoy, estuvimos estudiando este partido hace un montón, pero el partido va a ganar, hicimos la defensa que íbamos a hacer, y nada, hicimos todo lo que tenemos que hacer y por eso ganamos. Lo celebran mucho, mucho, siguen siendo las campeones metropolitanos, la verdad que es muy merecido, porque hicieron una muy buena apertura, fueron por todo y jugaron a la final como la tienen que jugar. Sí, además este equipo viene vigente hace como 10 años, así que este equipo se lo merece más que nadie. Y hay que seguir trabajando, imagino, para seguir fuerte en el clausura y buscar el Super 4, esto fue una revancha de lo que pasó en Caballito, pero seguramente también quería sentirlo. Sí, la verdad lo sentimos como una revancha y vinimos a dar todo por todo. Y ahora vamos a tener que pensar en Nacional, que también nos pusamos con Ferro en la zona en un mes. Gracias, Bela. Gracias. 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 Gracias.